¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis super ultra mega bien. Hoy os traigo uno de esos videitos de recopilación de mods, pero este va a ser un poco diferente porque os voy a traer los mods que sobre todo más me preguntáis cuáles son los mods que usas en las décadas, cuáles son los mods que usas en tus series, cuáles son los mods que siempre, siempre usas y os voy a traer una recopilación de ellos que creo que a día de hoy para mí son los más esenciales y fundamentales para jugar a The Sims 4 y que te haga la vida un poquito más fácil, un poquito más sencilla. Y que todo fluya mejor, también un poquito más de gameplay, un poquito más de pues eso, de cosas que yo necesito para mis historias, para mis series y para mi gameplay. Y así de paso os contesto a un montón de comentarios relacionados con estos mods que os voy a presentar hoy. Son 15 diferentes, algunos los conoceréis, otros no, algunos no sabéis dónde encontrar las traducciones y de eso vamos a hablar también. Lo primero, voy a mandar un besote súper grande a Abizu que se ha hecho nueva, mi hija bebé, un besote enorme y muchas, muchas gracias. Bueno, si os parece comenzamos de acuerdo con el tema de las traducciones. El tema de las traducciones me parece algo importantísimo y fundamental para poder jugar a los diferentes mods. Mods, lamentablemente casi todos, por no decir todos los mods que se lanzan están en inglés, ¿vale? Entonces necesitamos traducción para que sea mucho más inmersivo a la hora de jugar, ¿de acuerdo? Entonces, MachineLate, ¿vale? Ha creado un post, un índice de páginas con traducciones de mods para The Sims 4. Mario, ¿de dónde saco la traducción de este mod? Mario, ¿dónde está la traducción de este mod? Mario, ¿dónde, dónde? Aquí puedes encontrar una lista de los diferentes traductores de los Sims. ¿Cuáles son las traducciones que yo más uso? Las de Central Simmer, algunas de Simlish 4, que últimamente creo que no hacen demasiadas. Muchísimas de Space Pilots, muchísimas de mi Carmi Bella, Carmilla la Vampira. Y también algunas de Laura Martínez Barca, ahora hace un poquito menos, pero también ha traducido muchas. Ya os digo que mi gran grosso de traducciones son de la gran Space y Pilots. Tiene traducciones de una calidad increíble y súper completas. Y por supuesto de mi increíblísima Carmi, que yo le pido que me traduzca algo y ella me lo traduce, así que súper agradecido. Bien, vamos a comenzar con el primero de ellos, cosa que para mí es increíblemente fundamental. Ahora os voy a presentar unos muy básicos que ya casi todos conocéis, pero os voy a enseñar 15, 15 diferentes. Atentos y quedabas hasta el final, por fin, porque ya verás. A ver, el Wichits. El Wichits para mí se ha convertido en un fundamental, porque lo uso muchísimo y me viene muy bien para cuando estoy grabando, por ejemplo, las décadas. Mucha gente se pregunta qué hace el Wichits y qué es lo que podemos hacer con él. Muchísimas cosas. Con un solo clic podemos cambiar, como por ejemplo, las necesidades de la sim, su edad, podemos cambiar el tiempo, podemos cambiar muchas cosas. Me vengo al juego y una de las cuestiones que más me preguntáis a veces cuando estoy, pues, haciendo una review de algún modo o lo que sea, que empiezo a subir las necesidades así. Haciendo solamente un clic izquierdo aquí. Si lo quiero bajar, lo bajo. ¿Ves cómo baja automáticamente? Haciendo clic. Si quiero que la sim tenga cero, pues le doy aquí. De repente, interacción social, cero. Lo subo, así con todo. Y si por el contrario, por ejemplo, este sí tiene un montón de necesidades bajas y no quiero ir haciendo clic solamente en uno. Haciendo clic derecho, se suben todas. En el icono de necesidades. Es súper útil, rápido, una vez que te acostumbres a utilizar este mod, de verdad que es increíble. ¿Cómo cambio el tiempo? Que esto es una pregunta que me hacéis muchísimo. Haciendo clic derecho, aquí donde dice el tiempo, te sale cambiar tiempo actual. Puedes poner el tiempo que quieras, frío, gelido, tormenta. Puedes hacer que nieve incluso en verano. Mira, estamos aquí en verano. Voy a hacer que haya una ventisca de nieve. En pocos segundos se va a preparar aquí la de Dios, ¿vale? Esto, como os digo, es gracias al mod. Y veis como poco a poco se va a ir nublando, se va a ir nublando. El sol se va a empezar a estar escondiendo, ¿veis? Hasta aquí liársela de Dios en pleno verano. ¿Qué dices? Pero esto cómo puede ser, es posible. Lo es. ¿Que quieres volver a cambiar el tiempo a nubes y claros? Pues poco a poco va a minar esta tormenta. Y van a salir los nubes y claros. Ya te digo que esto para contar historias y además es súper mega útil. Tienes control absolutamente de todo. También puedes cambiar la hora, ¿de acuerdo? Puedes adelantar o atrasar el tiempo. Puedes... El ciclo lunar también lo puedes cambiar a tu antojo. Incluso la estación. ¿Vale? Puedes cambiar la estación. Cosas tan básicas que a veces, bueno, incluso dar puntos de satisfacción de estas o como se diga. Mira, mira, mira. Estoy cumpliendo todas las metas. ¿Veis? Y así ganamos puntos. En tienda recompensas, aquí podemos con el clic derecho siempre comprar las recompensas que queramos. Se puede hacer muchas cosas. Este, siempre lleno. Lo hemos comprado. ¿Cómo lo comprobamos? Lo vemos aquí, siempre lleno. Ya está. ¿Que lo queremos quitar? Lo removemos. ¿El tema de la fama? Igual. Puedes subir o bajar. La reputación, lo mismo. ¿Los puntos de fama? Aquí le puedes poner, por ejemplo, vamos a ponerle 2000 puntitos de fama o 200. Ahí está, todo. Alguien que tenga amplio, por ejemplo, ella. Delincuente. Podemos subir y bajar. Ahora, es delincuente cabecilla. Vamos a promocionarla. Y aquí ya nos sale elegir la rama. ¿Veis? Asciende. La queremos subir al nivel 6. Al nivel 7. Conductora de huidas. Hiper rápido. Que le queremos poner unos 20.000 semoleones. Porque sí. Ahí está. Le hemos quitado todo. Le hemos puesto 20.000. El Wichits, como os digo, es una cosa súper útil que os puede servir. Sirve para otras muchísimas cosas más. Pero, como veis, es algo para hacer pum, pum, pum. Rápido modificar los aspectos del juego. Que creo que son súper importantes a la hora de crear historias, machinismas. O incluso el puro gameplay para ir más rápido en algunos aspectos. Vamos con el segundo. Y otro de los grandes importantes mods que creo que lo usa la gran mayoría de los simmers. Se trata del MC Command Center. No os puedo explicar absolutamente todo lo que hace el MC Command Center. Porque, de verdad, es una cosa imposible. Porque hace tantas cosas. Es tan necesario para mí. Que ya me he acostumbrado incluso a jugar y cambiar cosas. Como, por ejemplo, los sims a través del MC Command Center. Cambiar un vestuario a través del MC Command Center. Editar relaciones a través del MC Command Center. Os dejaré, por supuesto, el documento con los links abajo en la descripción del vídeo. Pero, básicamente, y lo fácil es que, haciendo un simple clic aquí, me descargo el MC Command Center. Aquí veis todos los lanzamientos. El último siempre va a ser el primero, ¿de acuerdo? Este es el 2023 2.0. Y yo siempre me descargo el núcleo, que es este, y luego el añadido del juju, ¿vale? Para poder seleccionar algunos aspectos como el embarazo adolescente o aspectos diferentes de ñiquiñiquitas a natalidad, etc. Basiquito, siempre vamos a tener aquí el menú del MC Command Center. Vestuario, es que yo esto lo uso un montón. Cambiar el vestuario de manera rápida, automáticamente, el sim ya se ha cambiado. Embarazo, aquí podemos ver siempre si la sim está embarazada y de quién y cuántos hijos tiene. O iniciar un embarazo con la gente que tengamos cerca o que nosotros seleccionemos, ¿vale? De manera rápida, instantánea. Pero, las principales configuraciones que siempre me preguntáis que cómo lo tengo, son a través del ordenador. Aquí. Como, por ejemplo, la manutención de los hijos cuando una pareja se divorcia, uno al otro le tiene que pagar cierta cantidad. Se hace a través de aquí. Las adopciones. Cuando a un sim le quita las asistentes sociales al bebé en cuestión, le puedes volver a adoptar a través de un sistema que permite que el juego no desaparezca a esos sims que se los han llevado, sino que sigan estando ahí para que tú los puedas volver a adoptar o bien por otra familia o con lo que tú quieras. Cuestiones de embarazo y ñiqui ñiqui, ¿vale? Podemos seleccionar las relaciones de ñiqui ñiqui sin celos, privacidad. Podemos seleccionar aquí el porcentaje de ñiqui ñiqui arriesgado. Que siempre que haga ñiqui ñiqui de manera normal, sin ir a la opción de ir a por un bebé, hay un tanto por ciento de riesgo de que esa sim se quede embarazada, por ejemplo, ¿vale? Porcentaje de ir a un bebé y lo podemos modificar. Acciones de ñiqui ñiqui como permitir con adolescentes, ¿de acuerdo? En ajustes de dinero nos vamos a manutención de los hijos. Aquí tienes que tener activado en todo la manutención de los hijos. Tiene muchísimas opciones, algunas te pueden resultar un poco confusas, pero siempre hay una pequeña descripción de lo que hace cada opción. Así que os recomiendo que lo leáis muy detenidamente para saber qué es lo que estáis cambiando, ¿vale? Estos mods son mods técnicos que cambian cuestiones muy específicas y técnicas del juego. Así que usarlo con precaución y siempre leyendo lo que cambiáis, mijos. También podemos cambiar el porcentaje de las facturas, que vengan más o menos caras. El pago automático de las facturas. En fin, es que tiene tantas cosas que no os podéis hacer una idea. El tema de la herencia. Siempre, esto yo lo activé para las décadas, siempre que se muere un sim, la herencia pasa a los hijos. Aquí lo podéis activar de esta manera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, priorizar esposo al recibir la herencia. Yo lo tengo activado. Pero, tipos de sim que vamos a seleccionar, pues las herencias. Yo quiero que todo el mundo reciba su herencia. Yo cada día aprendo cositas nuevas de este mod. Y también gracias a los mijos que me recomendáis ciertas configuraciones que están muy bien. Para mí es un imprescindible y un esencial para mejorar tu gameplay. El siguiente mod se trata del More Column in Cash. Un mod que a día de hoy todavía me seguís preguntando sobre todo los nuevos. Ya sabemos que hay muchísimos nuevos jugadores de los Sims 4 que están empezando en el mundillo de los mods. Así que muchos me preguntáis que por qué yo tengo varias columnas en el CAS. Porque por defecto sabéis que siempre aparecen dos. Pues es gracias a este sencillo mod, ¿vale? No tenéis que hacer nada, nada más que activarlo. Pero, ojo, este, igual que el MC Command Center, igual que el Widgets, son mods que tenemos que estar muy pendientes. Porque a cada actualización estos mods se suelen romper. Pero, lo bueno y lo fácil es que los creadores lo actualizan inmediatamente en caso de que necesiten revisión. Así que siempre hay que tener a mano los, yo lo tengo siempre a mano en un documento, los links de los sitios de mis creadores, ¿vale? De los creadores de mis mods, para checar siempre las actualizaciones, ¿vale? Hay que tener organización cuando uno usa mods. Por ejemplo, pues a la hora de actualizaciones, como veis, este mod ha recibido muchas actualizaciones a lo largo del tiempo. Este mod tiene varias opciones, 3, 5 y 4 columnas. Yo siempre uso la de 5 porque como tengo mucho CC y muchas cositas, pues a mí me gusta que haya mucho espacio. Tienes que tener en cuenta que esto depende del tipo de pantalla que tú tengas y de la resolución, ¿vale? Porque esto puede quedar más o menos comprimido, depende de esto. Mirad, yo tengo aquí las 5 y es tan sencillo como que no tienes que hacer nada, simplemente 5 columnitas maravillosas en todo. Ropa, maquillaje, peinados, en fin, todo. Bueno, ¿qué te digo yo de este mod que para mí es increíblemente fundamental? Lo llevo usando desde hace muchísimo tiempo y muchos me preguntáis que qué es esto, cómo lo tengo yo así de clasificado, cómo lo puedo tener, etc. Este mod son, como estáis viendo, es este, 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 etiquetas o separadores de detalles en los skin details y en la sección de tatuajes. Mirad, nos vamos a ir a la sección de cara, detalles de la piel. Sabéis que cuando estáis usando detalles de la piel y tenéis un montón de ellos descargados como yo para darle aspectos muy diferentes, skins, skin details, pecas, baby hairs, arrugas, en fin, todo que te puedes imaginar. Este mod está clasificado por categorías a través de este mod, ¿vale? Esto de aquí, aquí te dice, categorías de cabeza, ¿vale? De la parte superior, frente y demás. Pues todas estas. Y sabes que no puedes mezclar todas estas que están dentro de la misma categoría, porque cuando pones una y vas a poner otra, se quita. Lo has notado, ¿verdad? Porque están todas dentro de la misma categoría, entonces de aquí sabes que solo puedes poner una. Me estoy explicando, ¿verdad? Por ejemplo, si bajamos la siguiente categoría, ya es en la zona de la cara, de la boca, perdón. La siguiente categoría que tenemos, la siguiente etiqueta son freckles, que son pecas, ¿vale? Todas las pecas y todo lo que entra dentro de esta categoría. Luego seguimos con lunares, izquierda, derecha, está todo bien clasificadito aquí. Y, por ejemplo, pues lunares en los labios o en la zona de alrededor de la boquita. Sabes que todo esto dentro de la misma categoría no la puedes mezclar, que es lo que a mí me resulta más, más útil, ¿vale? ¿Veis? Esto a mí, sé lo que puedo poner, lo que no puedo poner, me va orientando muy bien a la hora de poner skin details, porque sabes que está todo junto y de esta manera lo separa de alguna manera, ¿no? También lo hay en la zona de tatuajes, ¿de acuerdo? Zona de tatus, aquí lo tenemos. Clasificado por el tipo de lado del cuerpo, ¿no? Brazo derecho, parte inferior. Brazo izquierdo, parte superior. Y así, ¿vale? Pierna izquierda, pierna derecha, espalda parte baja, espalda parte superior. Está tan bien hecho que de verdad que esto para mí es súper mega útil y lo he ido usando un montón de tiempo. Y siempre que me veis a mí decir algo relacionado con esto, os fijáis, me preguntáis que qué es esto. Clasificadores. No sirve para nada más, simplemente para clasificar. Bueno, el siguiente para mí es imprescindible también, cosa que me he resistido a utilizar, pero llevo varios meses utilizándolo y es la mejor cosa que he podido hacer, sobre todo a la hora de construir, que de verdad que es que haces maravillas porque tienes un catálogo súper mega ampliado. Básicamente estamos hablando del Better Build Bui, en su versión 2.10, que es la última en la que estoy grabando esto. Atención, si tú ves esto dentro de unos meses o unas semanas y hay una nueva actualización del juego, asegúrate de que lo que vayas a actualizar no sea este y sea la última actualización, ¿de acuerdo? ¿Qué hace este mod? Muchas cosas. Pero sobre todo, te desbloquea todo lo que es la depuración del juego, elementos de depuración, los puedes taggear porque tienen nombre, los puedes buscar, los puedes copiar o clonar, puedes cambiar las luces de una manera espectacular y amazing. Mirad, el Better Build obviamente lo podemos utilizar en el modo construir porque de eso se trata. Y lo primero que me preguntáis muchísimo es como a mí me salen tantas etiquetas aquí que vosotros no tenéis, pues básicamente es por este mod. Y en los packs, sabéis que los kits, aquí están, no están clasificados por su categoría, están todos juntos. Este mod lo que hace es clasificártelos, así puedes buscar una cosa u otra de manera súper mega útil. Es uno de los motivos por los que yo me lo instalé. Otra cosa muy importante es que se te añade, espérate un momento que voy a reducir esto para poder verlo bien, se te añade la categoría de Better Build. Aquí debes de actualizar, o bueno, de activar estas tres opciones. Depuración organizada, activar Move Objects, para que siempre tengas activado el Move Objects porque es increíblemente fundamental para construir. Y el modo depuración, yo ya no puedo construir sin el modo depuración, mijos. Es tan útil, tan útil, en fin, es que te agranda el catálogo de manera impresionante. Y evitar necesidad de desbloquear. ¿Qué es esto? Desbloquea los objetos profesionales que solo se bloquean avanzando. Aquí hay un plato volando. También podemos tener activado siempre el modo depuración, siempre. Podemos ocultar Maxis, para que solo nos haga el contenido personalizado. Podemos ocultar el contenido personalizado si solo queremos trabajar con cosas del juego. Objetos del entorno, que son los objetos que hay en el mundo, se te desbloquean para tu catálogo. En fin. Por ejemplo, vamos a irnos a... Aquí, en los árboles. Que es una cosa muy visual, porque aquí los tenemos todos. Y diréis, madre mía, ¿cuántos árboles tienes? Yo no tengo tantos. Claro, porque aquí tengo hasta los del modo depuración. Hasta estas casas. Estos chismes del... Delicántropos. Hasta luces. El tobogán de la casa del árbol. Cosas del entorno. Todo, 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 todo. Todo lo que te puedas imaginar. O sea, increíble. Vallas que no las puedes encontrar si no es con el modo debug. Pues ya lo tienes activado de manera autónoma, de manera automática. Y a la hora de construir, tienes un catálogo súper ampliado. Si le dais al 1, mira lo que pasa. ¡Papán! Se te pone todo esto grande, ¿vale? Para que tengas más opciones y veas todo. Más, como claro, obviamente, se ha ampliado por 3 todo tu catálogo. De los objetos, por ejemplo, de las cocinas. Mira, ¿ves? Todo, es que todo lo que hay oculto lo tienes desbloqueado. Es hiper útil. Por cierto, cuando instalas el mod, lo que tienes que hacer primero es instalarlo, abrir el juego, activar las opciones estas que os he dicho, guardar, cerrar el juego y volverlo a abrir para que todo funcione correctamente porque es como que lo tienes que activar primero, ¿vale? Y una de las cosas que me preguntáis mucho, pero mucho, es como cambio las luces de mi juego. De esta manera. Mirar esta habitación, ¿de acuerdo? Mirarla. Si doy Mayus o Shift, clic. Atención. ¡Oh! Rueda de color. Esto sirve para cambiar la luz. ¿Lo veis? Aquí te puedes poner súper creativo con las luces, ¿vale? Mirar. O sea, es que me encanta. Incluso puedes poner un color específico con el código de color que tú quieras. El tono, la saturación, todo lo que quieras. Y lo puedes seleccionar en esta habitación, ¿vale? En todas las luces de la casa o en solo esta. Incluso bajar o subir la intensidad. Te juro que yo esto lo adoro y lo utilizo muchísimo. Y con este mod, que se ha vuelto uno de mis imprescindibles, tengo que dar las gracias a los mijos en stream. Que me habéis convencido de utilizar el mod y ahora no me puedo separar de él. Gracias. Otra cosa que no me hacéis nada más que preguntar. Siempre, 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 siempre. Y también a los streams y demás. Los mapas. Los mapas realistas que yo tengo instalado en mi juego. Ya han salido varias opciones, pero a mí los que más me gustan son los de 20th Century Plumbob. ¿Vale? Son súper realistas. Los tienes en una saturación súper bonita. En fin, me encantan. ¿Vale? Tienes... Os voy a dejar este link de aquí. ¿Vale? Que tienes todas las últimas actualizaciones. ¿Vale? Están todos los mapas cambiados. Todos, 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 todos. ¿Vale? Y los va renovando de vez en cuando. Que él encuentra que tiene que mejorar una cosa. O que quiere añadir una cosa. Lo mejora. ¿Vale? Pero aquí están... Si hacéis clic en ellos, se os van a abrir. ¿Vale? Pero yo recomiendo ir a echar un vistazo al Patreon. Que aquí tiene todos. ¿Vale? Incluido, así como bonus. Os lo voy a decir. Mi... ¿Veis? Esta es mi pantalla de carga. ¿Vale? Yo tengo al buen Juan Tenorio demostrando su sex appeal. Porque adoro. ¿Vale? Por favor. Es que mirar el mapa de Sansecuoya. Ha cambiado el mapa rojo. Mirar que bonito se ve. Es que parece otro diferente. Súper mega realista. Así. Me encanta como se ve. Por ejemplo. Mirar Tartosa. Se ve divino. Se ve súper bonito. También lo mismo con Copperdale. En fin. Con todos los mundos, mijos. Absolutamente con todo. Mirar ese sol ahí. Oh. Que bello. O sea. Brinton Bay es uno de mis mundos favoritos. Mirar que bello se ve. Es que lo tienes todo visual. Sabes donde está cada cosa. Las casas. Todo. Mirar que bonito. Sol del baile. Oh. Esplendor absoluto. Bueno. Que mis mapas son de aquí. Yo los tengo todos cambiados. Todos. Incluido Batú. Incluido Batú. Mira. Este mod, mijos. Se ha convertido para mí en un fundamental. Estoy hablando del mod de los pre-adolescentes. El pre-team. Este mod originalmente estuvo creado por Itzcatato. ¿Vale? Pero ha sido traspasado a Adep Indigo. ¿Por qué? Porque Itzcatato ahora trabaja para Electronic Arts. Y los trabajadores de EA. Pues no pueden ser creadores de mods. ¿Vale? Porque trabaja para los sims precisamente. Entonces ha sido adoptado por Adepingo. Como yo le llamo. Y la verdad es que lo está trabajando bastante bien. Y para mí es fundamental. Sobre todo para contar mis historias. Esa etapa intermedia de la vida. Es súper guay. Además que funciona súper bien. No tengo ningún problema con ellos. Tiene algunos añadidos importantes. Como por ejemplo el cambio de altura. El cambio pues físico. Del pre-adolescente al adolescente. Se nota. Y a mí me gusta mucho. Por ejemplo vamos a hacerlo con nuestra pequeñaja Antonia. Antonia va a crecer. Como veis le queda muy poquito ya. ¿Vale? Y vamos a hacer que sople las velas. Para que pueda crecer. Y podamos ver ese paso a la pre-adolescencia. ¿Vale? Mirar. Ella va a crecer. Hija sopla. Que tiene muy pocas ganas tú para soplar hoy. ¿Vale? Ahí está. Por cierto no lo tengo traducido. Porque ayer o antes de ayer salió una nueva actualización. Estoy esperando la traducción. ¿Vale? Pero siempre está traducido. ¿Vale? Y aquí simplemente te dice que bienvenido a los años adolescentes. Prepárate para las experiencias y cambios. Aquí en los años pre-adolescentes los sims van a notar cambios. Como por ejemplo pues granitos, pubertad y en mezclado con creciendo en familia. Y con high school years. Que sabéis que pues se empieza a crecer el pelo adolescente, los granitos. Es tan real que me encanta. Bueno, pues mirar a nuestra Antonia en sus años adolescentes. Como veis se la ve más pequeña. La constitución física siempre suele ser más fina. No suelen tener mucho pecho. Y la altura sobre todo es el punto más importante en el cambio. Son más pequeños que los adolescentes normales. Vale, otra cosa importante es que tienen un nuevo menú. ¿De acuerdo? Es este, el de pre-adolescentes. Aquí podemos seleccionar la configuración de... Por ejemplo, establecer los años que tienen... O sea, los días que tienen que pasar hasta que se haga adolescente. Podemos, por ejemplo, quitar el rasgo pre-adolescente. Podemos restablecer la altura, etc. Los adolescentes, ¿de acuerdo? Tienen la peculiaridad de tener el rasgo de pre-adolescente. Que le va a, pues, condicionar en todo. Aquí tenemos sus deberes. Y, en fin, pues que a mí me gusta mucho. Porque es como una etapa intermedia. Y en las décadas a mí me ha parecido muy importante utilizarlo. Y me he acostumbrado tanto que me encanta, la verdad. Ojalá lo metan de manera oficial en el juego. Estaría muy guay porque me gusta mucho. Vale, vamos a pasar al siguiente mod. Se trata del The One With All The Romance. Básicamente es todo el amor, las mega interacciones. Lo llevo gustando desde hace realmente poco tiempo. Unas semanas. Pero es que me encanta. Me encanta. Hace muchas cosas. Mirad. Esta sim está saliendo con Kyle. ¿De acuerdo? Le voy a decir que venga aquí. Kyle es este buen señor. Ya le conocemos, ¿de acuerdo? Y el nuevo menú es este. Mega interacciones. Yo lo llamo mega interacciones porque así está traducido y me encanta. Aquí tenemos la sección de Romance. ¿Vale? Porque de momento es para romance. Y tenemos un montón de cosas. ¿Vale? Si fueran amigos, tendríamos una nueva opción aquí que es de amigos a amantes. Y son opciones nuevas como para desencadenar un amor. Pero si ya son pareja, como el caso de estos dos, le podemos decir un montón de cumplidos, de piropos. ¿Vale? Tu voz es magnífica. Tu risa es contagiosa. Esto lo uso mucho en las décadas. Podemos discutir por muchas razones. ¿Vale? Sobre lo que hay para cenar. Por celos. Por no ser escuchado. Discutir acerca de los niños. ¿Vale? Y esto va a tener impacto en su relación y en el estado de humor del sim. ¿Vale? Por ejemplo, podemos discutir sobre la relación. Pedir más espacio. Pedir apoyo. Pedir, discutir por las finanzas. Por problemas de confianza. Pedir. Mejorar la comunicación. Esto me encanta. O sea, es que esto es salseo absoluto. Salseo absoluto. Hitos. Por ejemplo, hablar de tener hijos. Decir te amo por primera vez. Hablar sobre conocer a la familia. Esto es más bien cuando están empezando. ¿Vale? Más cosas. Podemos echarle piropos y te contestan. Por ejemplo, ¿eres australiano? Y te contesta con alguna parida. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a decir, ¿eres australiano? A ver qué dice. Bueno, aquí están discutiendo después. A ver. Cosas. Cuidado porque esto, de verdad que, afecta a la relación. Mira, ahora ella se ha puesto defensiva. ¿Vale? Dice, ¿cómo podía decir eso? Discutir con la pareja sobre los niños. Tener una discusión con un ser querido puede hacer que, cualquier sim se sienta a la defensiva. Incluso tenemos opciones nuevas para romper. A ver, ¿eres australiano? Porque conoces todas mis cualificaciones. Malísimo. Romper. Aquí tenemos muchas opciones para romper. Mira, que os lo pongo aquí para que lo veáis. En caso de que esto no vaya bien, podemos romper por diferencias familiares. Porque ya no hay amor. Por muchos celos. Por falta de entendimiento. Por incompatibilidad. Por un mal ñiqui ñiqui ñiqui. Porque has sufrido un cambio de personalidad y ya no te sientes a gusto. Porque tu pareja te agobia. En fin, muchas cosas. Y podemos seguir diciendo cosas muy bonitas, románticas. Como por ejemplo, buenas noches hermosa. Creo que estoy enamorado de ti. Huyamos juntos. Te pertenezco. Siempre me haces sonreír. Cositas bonitas. Frescor seductor. ¿Vale? Con esos moods que afectan. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, dice. A veces la línea funciona. En plan, porque le ha dicho una cosa bonita. Siempre sabes cómo hacerme sonreír. Me encanta cuando me dices cosas así. ¡Ay, qué bonito! Descubrirlo. Este mote es maravilloso. Bueno, otro de mis fundamentales es que tiene un éxito brutal. Los morquises. Los besos diferentes. ¿Vale? Hay tres diferentes. ¿Vale? Yo tengo los tres instalados. ¿Cómo instalártelo todo a la vez? Mira, estos son los diferentes besos que tengo instalados. Que me lo preguntáis muchísimo. Pues yo tengo instalado, mijos, este. El que dice All in One. Que te dice la versión 1, 2 y 3. Incluida en un mismo archivo. ¿Vale? A ver, Kyle. Mira, mira, mira. El perrito no sé qué le pasa. Vamos a darle un paseo. Que me está haciendo sufrir. Mira, ven aquí. Romántico. Intimidad física. Tenemos una nueva sección que dice más besos. Y aquí están todos los besos nuevos que hay. Y hay un beso. Bueno, no es un beso. Es una acción no necesariamente romántica que se desactiva cuando están tristes. Bueno, se desactiva, no. Se activa cuando están tristes. Lo usé una vez en las décadas en un funeral. Y fue un abrazo súper tierno y súper bonito. Por ejemplo, vamos a usar este, el de tomar y besar. Son todos besos cariñosos, abrasador. Beso en la frente, beso frenético. Beso torrido. Son besos... Cuidadito. Muchas diferencias de besos súper bellos. Mirad este, mirad este. Ay, ay, ay. Súper tensos. Besos en los que hay conexión. Lengua. Saliva. Como tiene que ser. Aquí hay amor. Este es muy lindo. Más besos. Beso frenético. A ver cómo es el beso frenético. Mira. Mira, qué pasión, eh. Aquí hay tema que te quemas. Mira, 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 mira. Ojito, eh. Ojito. Pero bueno. ¡Oh! Súper lindo. Bueno, como esos, muchos más que te recomiendo probar porque... Que nos gustan los besos, ¿no? El siguiente mod, te voy a hablar del mod de cementerios. Una de las cosas que me has hecho de menos en los Sims 4 es que haya cementerios. Como por ejemplo lo sabía en los Sims 3. Lugares donde puedas ir a llorar a tus Sims que se han ido al más allá. O llevarles unas flores. O en fin, hacer un funeral, ¿vale? Yo lo hago siempre con este mod, ¿de acuerdo? Se llama el Happy Haunts Graveyard Mod. Este es el que uso en las décadas que tanto, tanto me preguntáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Tiene muchas cosas interesantes como NPCs. Como por ejemplo el cuidador del cementerio en el que le puedes comprar flores, lápidas o velas. Te hay fantasmas, hay visitantes. Hay acciones de repente que ocurren. Como por ejemplo que te sale un esqueleto, te sale un fantasma. Cosas sobrenaturales. De repente se va la luz y está todo oscuro y da miedo. Las lápidas estas emiten una neblina súper guay. Podemos incluso, por ejemplo, pues hablar sobre la vida. Beber en memoria del fallecido. Recordar la vida. En fin, un montón de cosas. Hay varios módulos. Yo tengo instalado todo y la verdad que me encanta. Ok, mijos. Para esto me he venido al safe de las décadas. Además el cementerio que más uso y del que me preguntáis es este. Como veis, es un nuevo tipo de solar, ¿de acuerdo? Como veis, se trata de cementerio. Ahí está el iconito y todo de nuevo tipo de solar. Así que vamos a visitarlo. Vale, ya estamos por aquí. Mirad. Me he venido con la junco, ¿vale? Que la junquito se me ha puesto un vestidazo. Bueno, es que lo tenía ya porque viene de un casorio. Espérate, hija. Y ya vemos aquí objetos de cementerio. Y aquí salen todos los objetos del cementerio, ¿vale? Pero lo más importante es el tipo de solar. Que tenemos que poner... ¿No me veis porque tengo la cámara? Ahora sí. Tipo de solar, cementerio, ¿vale? Importante poner esto. Si no, pues no va a funcionar como tal. Y mirad. Estas son las lápidas siniestras que puedes comprar. También urnas al... Bueno, son siniestras. Sí, podemos decir. Que podemos comprar al señor de... Al señor cuidador. Que debería estar por aquí. Señor cuidador. Guardián del cementerio se llama. Guardián. ¿Vale? Tenemos que venir aquí y le podemos comprar en el menú de cementerio flores, urnas o velas. ¿Vale? Le vamos a comprar unas flores. Porque además si le ponemos un puesto como este, ¿vale? Un puesto de flores. Él mismo va a empezar a... Pues... Hacer flores. Construir este tipo de arreglos florales, ¿no? Súper chulo. Hasta los ramos de novia si queremos. Todo tipo que tenga que ver con flores. Se las podemos comprar, ¿vale? Por ejemplo, unos tulipanes blancos. Se lo compramos. Además, súper baratito. Lo compramos y se nos va al inventario. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues nada. Dejárselo a una de las urnas, ¿vale? Bueno, a las urnas de los estos. ¿Ok? Y bueno. Este es el cementerio que yo tengo construido para las décadas. Aquí hay mucha historia. Hay muchos grandes personajes descansando, ¿no? Entonces, esto en combinación con una construcción, una cripta o algo así como yo tengo aquí hecho. ¿Vale? Aquí están enterrados todos los personajes de mi legacy. Es fabuloso. De verdad, que mola un montón. Además, si venimos a una lápida, podemos, por ejemplo, pedir consejo. En plan, hablar con el muerto, ¿no? Que no hablas con él, pero es como si hablaras... Tú me entiendes. Hablar de la vida. Beber en la memoria. Vamos a hablar de la vida. Vamos a contarle historias. Este señor, ¿qué hace? Visitante. Cállate, hombre. Cállate. Podemos beber en memoria, invocar al fantasma, en fin. Pedir un consejo, toque, lo que queramos. ¿Vale? Esto por la noche, no veas, que cobra vida, ¿eh? Mira, aquí tenemos un estrellamente reconfortante. Por visitar el cementerio. Otros sims se sienten tristes cuando visitan un cementerio, pero Jun se siente conectado con lo que le rodea y piensa que es estrellamente reconfortante. Si traemos a otro sim aquí... Vamos a venir aquí. Mirad, un lugar para llorar. Cementerio. No hay nada hermoso. ¿Qué dice? No hay nada... Cállate que me estás poniendo nervioso, sí. Hay que cantar. No hay nada hermoso en un cementerio, ya que eso nos recuerda a los seres queridos que perdimos. Cuando aquí cae la noche... Bueno, sería parda, ¿vale? Todo oscuro, da mucho miedo de todo. Probarlo. Es maravilloso. Vamos a pasar al siguiente, que se trata del Sunrise. El despertador de Lot 51. Este es un mod que me encanta. Es tan básico, pero tan bonito. Es un despertador funcional. Algo que a mí, estos detallitos realistas, me gustan un montón, ¿vale? Atención, para descargarte este mod, tienes que descargarte el mod en cuestión y este otro, ¿vale? Que es el Get Core, que es como un mod base del Lot 51 para que pueda funcionar, ¿vale? Entonces, son dos. El técnico, el base y el mod en cuestión. Siempre, al hacer clic aquí y descargártelo, siempre te va a avisar que tienes que descargar el Core, ¿vale? Fijaos muy bien a la hora de descargar cosas que te lo dice, ¿vale? El mod es este, ¿vale? Es un despertadorcito. Así de sencillito. Un despertador de grano de madera recuperada. Mirad que es, que es bien bello. Por cierto, este también es funcional, ¿vale? El reloj este, el tostador, que parece un gallo. Y también estoy usando este otro, ¿vale? Que todos son a partir del base, que es este, que es un poquito más vintage de Sureli Sims, ¿vale? Para las décadas, pues también lo uso. Mirad que bello. Puedes configurar un montón de cosas, ¿vale? Suena, ¿vale? Como veis, cuando da la hora. Y dices, ¿y cómo da la hora? Pues porque tienes que seleccionar cuándo va a sonar. Por ejemplo, añadir una alarma y te va a sonar unos minutos antes de que vaya a trabajar, ¿vale? Esto identifica cuál es la hora de trabajo de tu sim y suena un rato antes para despertar al sim, ¿de acuerdo? Y también, pues, configurar que el despertador, pues, te dé las noticias, ¿vale? De la mañana, el Daily Report. Y te dice cuáles son las noticias diarias y qué tiempo va a hacer, ¿vale? El tiempo atmosférico. Bueno, otro de los grandes mods que me preguntáis sin cesar. ¿Cuál es el mod de las enfermedades que usas? Es este, el Healthcare Redux, ¿vale? De Adepingo. Para mí se ha vuelto fundamental. Esto le añade un realismo muy importante, ¿vale? Tan importante como que los sims ahora tienen dolencias, enfermedades, situaciones súper críticas. Como, por ejemplo, situaciones de emergencia que tengan que visitar de vida a muerte el médico. Que les tengan que operar. Pueden tener accidentes y sufrir, pues, problemas importantes, ¿vale? Es un mod bastante grande, bastante interesante. Que incluye hasta medicamentos, ¿vale? Está traducido, así que no problemas. Mirad, los sims van a tener en el teléfono esto, ¿vale? En servicios de atención médica. Aquí los sims se pueden ir a hacer un chequeo al doctor. Podemos ir al terapeuta en caso de que necesitemos ayuda psicológica. Ir al acupuntor, ir al hospital en caso de alguna emergencia. Podemos vacunarnos, ¿de acuerdo? Y hacernos inmunes a ciertas enfermedades como la meningitis, por ejemplo. Podemos vacunarnos contra la alergia, ¿eh? Importante. Podemos ir a donar sangre y contratar seguros médicos para que nos salga todo esto más barato. E incluso podemos ir a la farmacia o hacer un pedido online a la farmacia. Depende de la dolencia de tu sim, vas a poder comprar una u otra cosa. Aspirimas, cremas de hidrocortisona, ibuprofenos, medicinas para la tos, para la tos infantil, paracetamol, suplementos de hierro porque también pueden sufrir de anemia. Mira, para que veáis un poco, podemos añadir... Los sims pueden sufrir de lesiones como pierna flácida, golpes... Podemos añadir alergias, enfermedades no mortales, enfermedades mortales, condiciones crónicas como asma, anemia, diabetes, hipertensión, enfermedad del riñón, desorden del sueño... O pueden sufrir emergencias médicas que requieran asistencia médica urgente, porque si no el sim puede fallecer... Como apendicitis, aneurismas, asfixias, accidentes automovilísticos, ataques cardíacos, accidentes aéreos, insuficiencia renal o hemorragias... Esto suele suceder después del parto o una preeclampsia o algo así, por complicaciones... Y todo esto se tiene que tratar, ¿de acuerdo? Esto va surgiendo de manera dinámica o por situaciones en las que tu sim se encuentre, ¿vale? Yo lo uso mucho para las décadas y me encanta. Otro de los grandes, grandes, grandes mods que siempre me preguntáis... Me escribís por Instagram, por Twitter... Creo que este es el mod que más a veces me habéis preguntado cuál es. Se trata de el PRO, es decir, el Relaxing and Pregnancy Overhaul. Es del Unpino y es un mod que consta de 17 módulos diferentes. Yo me descargo todo entero, todo de una, ¿vale? Este es el que yo tengo. Está traducido, por supuesto, y es el que a mí me permite dar un salse, de todo. Lo uso de verdad, ¿eh? Constante, constantemente. Es este que dice aquí, relaciones de familia y embarazo. Podemos, desde embarazos alternativos, desde definir si los sims quieren o no quieren tener hijos, la preferencia de tener hijos. Podemos buscar el bienestar de las relaciones, lo de las citas, que lo he usado en alguna serie. Este, el Simder, ¿vale? El Simder, esto para buscar citas, como el Tinder, es un módulo de este mod también, ¿vale? En caso de que queramos salseíto del rico, este mod te va a permitir de todo. Cuando digo de todo, es prácticamente de todo, ¿vale? Podemos hablar de pedir, dejar de usar protección para ir a por un bebé. Podemos pedir que, pues, que empiecen con el control de natalidad. Evaluar fertilidades, porque aquí entra en juego la fertilidad. Podemos exigir pruebas de paternidad para saber si nuestros hijos son realmente nuestros hijos o no. En caso de que no lo sean, se va a liar parda. Se van a ir a hacer la prueba, tienes la prueba física de todo. Podemos expresar sospechas sobre cercanía con otro Sim, en plan... ¿Tú te estás liando con este Sim? El Sim puede contestar que sí, que no. Es que es tan extenso que no daría ni siquiera un vídeo solo para explicarlo, ¿vale? Es que es increíble preguntar si quieres hijos. Podemos exigir una separación temporal, separación que no divorcio. Y ahí empieza un proceso largo. Muchas, muchas cosas. Este mod para mí es un imprescindible que uso sí o sí para todas mis series y mi gameplay, grave o no grave. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso para hablar del Wonderful Wims. El Wonderful Wims, si me hubieras preguntado hace unos meses, te lo hubiera puesto en esta lista. Pero ya no va a suceder. El Wonderful Wims hace tiempo que no lo uso. Desde la última actualización que... La previa, creciendo en familia, no lo uso, ¿vale? Todo lo que me interesaba de ese mod. Ya me lo ha dado la expansión, creciendo en familia, que sí, lo cito, los recuerdos, lo no sé qué. Excepto el tema del periodo de las mujeres. Pero, en principio, de momento no lo voy a usar, ¿vale? El Wonderful Wims es un gran mod, sigue siendo un gran mod, pero para mí ya no es tan indispensable. Ahora voy a pasar a otro mod que también es súper pedido. Pero, ¿cómo yo hago las fotos a mis Sims? ¿Cómo haces las fotos a tus Sims? ¿Cómo tienes tantas fotos familiares tan bonitas? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces aquí? A ver, ¿cómo? Pues mirad, mijos. El truqui del Almendruqui está en... Isoloft Fotos. La cámara de Rabashin, ¿vale? Esto es el base, ¿vale? Yo con esta cámara puedo controlar todos los ángulos, puedo hacer cualquier tipo de foto. Los que me seguís en streams y cada cierto tiempo hacemos streams fotografiando a las familias, ¿vale? Esto es una parte, pero también va ligada a poses y al mod de Andrew Pose Player, que es el que me permite hacer posar a los Sims. Y luego, cuando tengo todo colocado, todo montado, utilizo esta cámara para hacerles las fotografías en el juego y enmarcarlas. Fotos tan bonitas como, por ejemplo, esta o esta o esta. Las fotos familiares que para mí son tan, tan importantes como, por ejemplo, pues esta, que van marcando generaciones y generaciones y generaciones. Y que, bueno, pues a mí me encanta hacer y disfruto un montón hacer esto. Y luego, dar vida a la casa de mis Sims a través de estas fotos y de la historia de la familia, ¿no? Me encanta, me encanta. Incluso fotografías y marcos pequeños, en fin, de todo. Para mí se ha vuelto un imprescindible para hacer todo tipo de fotos a mis Sims. Es esta, la puedes poner en cualquier parte, ¿eh? En cualquier parte. Es esta. Se llama Full Control Camera Rabashin, ¿vale? Y incluso te dice cómo usarlo en la descripción. Lo puedes poner incluso en los trípodes, ¿vale? En cualquier trípode que venga dentro del juego o encima de una encimera, de una mesa, de lo que tú quieras. El trípode de Moschino es súper útil, mirad, porque se pone ahí, ¿veis? Es súper útil para llevarlo a cualquier parte, ¿vale? Mirad, la voy a poner aquí, la cámara. Puede decir que se haga una foto. Hacer fotos. Se te va a abrir ahora esto, ¿vale? Aquí puedes controlar todo, ir al sitio que tú quieras, mover la cámara donde tú quieras, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer una foto increíblemente random, ¿vale? Pero bueno. La hacemos vertical, que queda mucho más bonita. Foto. ¡Hala! Y aquí. Es que como tiene tanta libertad de movimiento, cosa que la del juego no, pues te permite hacer cualquier cosa, ¿vale? Aquí, en el tema de las fotos, entra mucho tu imaginación. Bueno, y el tamaño. Puedes seleccionar el tamaño pequeño, grande o mediano. Yo he seleccionado el pequeño. Le vamos a poner un marco negro y le vamos a poner en una mesita. ¡Pum! La foto hecha. Aquí, como digo, entra en juego tu imaginación para hacer fotos bonitas de lugares, de sitios, de familias. Utilizando poses como esta. En fin. Aquí tienes que ser más creativo, pero jugar con los elementos que nos da el propio juego, ¿no? En duda alguna, un imprescindible, como también lo es este último mod. El Pasionate Romance de Sacrificial. Este mod lo he utilizado desde tiempos inmemoriales. Hubo un tiempo que no lo estoy usando, pero desde la última actualización para mí es imprescindible. Para hacer fotos de boda tan bonitas como esta, ¿vale? Me encanta. O sea, es fundamentalísimo para hacer fotografías a los sims buenísimas. Incluso para hacer alguna que otra interacción romántica picantona. Bueno, este mod es fabulosísimo y me encanta. Seguramente lo conozcáis porque existe desde hace mucho tiempo. Es este romance apasionado en el que puedes hacer fotos románticas, acurrucarnos, abrazos románticos. Podemos ir a pasear de la mano. Los sims van a empezar a agarrar de la mano y se van paseando. Y podemos hacer autofotos románticas, que es lo que a mí más me gusta. Pero más me gusta. Fotos en un coche, en un árbol, en un globo aeroestático. Dar un beso mágico en el aire. Esto me lo habéis preguntado mucho, mirad. Este es el típico beso de los sims 2. Mirad. Ole ahí. Mira qué bonito. Esto se habilita en los primeros besos también, ¿vale? Pero lo puedes hacer de manera manual si quieres, como lo acabo de hacer yo. Es increíblemente precioso. Podemos dar una nalgada. Ahí le tocamos el culete. Ay, se ponen tensos. Mira, 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 mira. Podemos abrazo romántico. Ella se ha puesto a tono. Ella ya está pachuli. O podemos darnos el lote, ¿vale? Que es a donde hay unos morrejos y uno en tu morro. Lo que me dice volver a... No te vayas. A instalar el mod es este. El de fotos de propuesta de manual. Este. Fotos de propuesta romántica. Que me he acostumbrado a hacer a los sims que se casan una fotito para tenerla en el recuerdo. Mirad. Lo que hacen es... Sale eso. Que a Pipito, que es como una cámara. Y ahora le vamos a hacer fotografías. Como veis, está... Dicéis, pero bueno, si está detrás, te preocupes. Giramos. Encuadramos. Ponemos vertical, que es mucho más bonito. Y tenemos la foto del momento. Pum. Como veis, hay hasta nueve poses diferentes, ¿vale? ¿Veis? Fotos de el momento. Le vamos dando a randomizar. A cambiar de pose. Y ahí te van saliendo. Hay que tener en cuenta que si una vez no lo vemos, pues esto significa que tenemos que mover la cámara, ¿vale? Y espero que a vosotros también os haya gustado muchísimo este videíto. Sé que me he dejado algunos más, como algunos de comida o el slice of life. Que no he hablado de él, pero es que creo que ya no hace falta. Ese mote está muerto y enterrado. La creadora lo ha abandonado, ya no lo actualiza. Y bueno, pues ya a estas alturas creo que el slice of life, pues ya ha quedado un poco más obsoleto. Pero sigo usándolo, sobre todo uno o dos módulos, como el de la barrachera mágica. El del self juju. Y el de los aspectos en los que cuando se ponen románticos se les sonroja. Cuando lloran se les ve como agüita en los ojos. Esos pequeños detalles que, bueno, pues son detalles visuales que me gustan. El resto de cosas ya no lo uso. Y nada más, mijos. Espero que os haya gustado muchísimo. Tenéis en los comentarios para hacerme todo tipo de preguntas que queráis. Mods que deseáis saber. Dudas sobre los mods que os he presentado. Dejad en los comentarios y os leo. Un besote muy grande. Nos vemos en los siguientes videítos. Por cierto, también dime cuál es tu mod esencial que no puedes vivir sin él, ¿vale? Porque también me interesa. Claro que sí. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo videíto. Chao, mijitos. ¡Mua! ¡Chao!